Y ahora seguimos con el estudio del tambor. Los estudios del tambor son muy básicos en el percusionista. ¿Por qué? Porque de ahí yo creo que parte todo para hacer mucho ritmo, tanto sé en el tambor, en la batería, en el cajón. Ahora, uno de los principales recursos que tiene el percusionista es poder saber un poco acerca de los rudimentos. Los rudimentos, como decía un maestro peruano, los rudimentos es como la biblia del percusionista. El percusionista debe aprender un poco acerca de los rudimentos. Pero bueno, tenemos acá dos tambores. En primer lugar, para estudiar un tambor tenemos que dedicarle mucho tiempo, mucha paciencia, y por sobre todo, mucha disciplina y responsabilidad en lo que uno hace. Ahora, tenemos acá un par de baquetas. Jalep, tienes tú ahí un par de baquetas. Entonces, ¿cómo hacemos? Para agarrar una baqueta es esencial saber que la baqueta consta del cuerpo, la parte posterior lo baja, el cuello, ¿no? Y en el cuello está incluida la punta. Por ejemplo, en este caso tengo una baqueta con punta de goma y tú tienes una baqueta con punta de madera. Entonces, en este caso vamos a agarrar la baqueta como debería ser. Entonces, ponemos nuestros dedos, nuestros dos dedos a la mitad de la baqueta. ¿Sí? A la mitad de la baqueta. A ver, muéstralo. A la mitad de la baqueta. Listo. Entonces, de ahí, mi mano de acá agarra a la mitad. Mi mano izquierda. Entonces, ahí en esta mitad yo lo agarro con estos dos dedos. Con estos dos dedos que estoy agarrando. Y estos tres me quedan libres. Pero estos tres voy a usarlos como un soporte a la parte baja de la baqueta. Un soporte. De tal manera que agarro la baqueta de esta manera. Y queda ahí. Ahí es, digamos, que ya está agarrada de una manera diferente, ¿no? De una manera más técnica. Y de aquí voy a explicar por qué es bueno agarrar así la baqueta. Ahora. Igual, agarramos la otra baqueta. Ya la medimos. Llevamos a las manos y las medimos. Las tenemos iguales. ¿Sí? ¿Están iguales? Sí. Listo. Ok. Ahora, tenemos el tambor enfrente nuestro. ¿Qué hacemos? Ponemos las baquetas hacia abajo. No tan abiertas las manos. No hay. Sino lo más cómodo posible. Y la parte de las manos hacia arriba. Esta parte de las manos hacia arriba. Ahí. Listo. ¿No? Entonces, formando un triángulo. ¿Me parece? Sí. Golpeamos. Ahora, cuatro golpes. Suaves. Exacto. Muy bien. Me parece muy bien. Lo hacemos de nuevo. Si lo hacemos fuerte. Tres. Va. Que ahí es un poco la diferencia. ¿Por qué suena más fuerte? ¿Y por qué no suena tan fuerte? La idea es trabajar lo que se llama el esfuerzo en la muñeca, ¿no? Por eso es trabajar aire. La fuerza no está en el brazo. Mentira. La fuerza la podemos tener en la muñeca. Y también con los dedos. Con los dedos. Con los dedos. ¿Te parece? Hacemos un golpe con muñeca. Cuatro golpes con muñeca. Tres. Va. Ahora, la posición. Igual. Recto en los pies. Y no estar tan tirados detrás. Porque si no, nos va a fastidiar un poco la columna. Entonces, ¿te parece? ¿Qué hacemos nuevamente? Un, dos, tres. Va. Ok. Estamos. Ahora, ¿qué hacemos? Lo siguiente. Lo siguiente que vamos a hacer. Hacemos el golpe con los dedos. ¿Sí? Un, dos, tres. Va. Ahí trabajamos el golpe con los dedos. ¿Sí? Estamos. Entonces, ahora. Hasta ahí. Hemos agarrado bien la vaqueta. Tenemos una buena postura. Pero vamos a diferenciar las intensidades de sonido que podemos sacar en el tambor. Entonces, voy a levantar este tambor. Y vemos que, por ejemplo, la parte del centro siempre va a producir un sonido más fuerte y también más grave. Acá, ¿será más fuerte o no? Tanto, ¿no? Un poco más suave. Y acá será diferente, ¿no? Ahora, acá está cargado con más efectitos de lo que nosotros le llamamos armónicos, ¿no? ¿No? Entonces, en el tambor, en algunas oportunidades, nosotros podemos tocar acá, al filito. Podemos seguir subiendo. Seguimos subiendo. Y seguimos subiendo. Con derecha. Lo hacemos. En el borde. Tres, va. Uno, tres, va. Uno, tres, va. Uno, tres, va. Ahora, hay que tener en cuenta el movimiento. ¿Sí? Vamos a tener el movimiento. Tienes que pintarte derecho. Derecho, ahí. Claro. Vamos a tener un poco en cuenta el movimiento. ¿Ya? ¿Cómo? Uno, tres, cuatro. Uno, tres, cuatro. Uno, tres, cuatro. Uno, tres, cuatro. Ahora, tú, conmigo. Tres, va. Uno, tres, cuatro. Lo mismo. Ahí va. Ok. Listo. Eh, ¿qué haces? Vamos a ponerlo un poquito más adelante, Rafa. Para estar en el mismo tiempo. Porque te veo como si estaba ahí en el mismo tiempo. Listo. Ahí estamos, una vez. Igual, para la mano izquierda. ¿Sí? ¿Estamos? Tres, va. Uno, tres, va. ¿Estará bien? No, está muy alto esto. Vamos a hacerlo más bajito. Tres, va. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, tres, cuatro. Alto. Ok. Entonces, ahí tenemos intensidades diferentes. ¿No? Ahora, me adelanté un poco también con usted porque era importante el uso de los dedos. Por ejemplo, en algunos momentos es bueno usar los dedos, ¿no? En algunos momentos las muñecas. Con dedos. Muñeca. Muñeca. A ver, con dedos. Pasamos con dedos. ¿Sí? Tres, va. Perdón, otra vez. Poco a poco. Un, dos, tres, va. Y ahora lo hacemos con muñeca. ¿Sí? Agarrándola. Listo. ¿Sí? Lo hacemos con muñeca. Tres, va. Dale, dale. Dale, dale. Bien. Bien. Ok. Entonces, ahora hay un ejercicio muy fácil que es para controlar las intensidades. ¿No? Porque a veces hay momentos que nosotros tenemos que tocar fuertes y hay otros momentos que no tan fuertes. Por ejemplo, si hago un ritmo como este. Que hice dos negras, dos corcheas y una negra. Y si lo llevo, por ejemplo, a una práctica, vamos a ser bien medio curiosa. Digo, una manzana, dos, manzana. Y después, la tercera manzana le divide en mitad. ¿No? Mez, manzana con mezana. Y la cuarta manzana. Entonces, una manzana, dos, manzana. Mez, manzana. Entonces hacemos. Una manzana, dos, manzana. Lo hacemos de esa manera. 3, 2, 1, 2, 1. Ok. Lo hacemos diferente. Otra vez. 1, 2, 3, va 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ahora, es media media una manzana otra vez, 3, va 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1 ok, tenemos ahí ahora, hay otro ejercicio que es también para controlar en como se llama la intensidad por ejemplo un acento lo vamos a trabajar desde arriba desde arriba el famoso down hacia abajo y los famosos up que son hacia arriba lo golpeo pero lo sugo y los famosos ta, ta por ejemplo ta, ta, ta ta, ta ta ¿está bien? no ahora hacemos contigo tres, va ok hacemos ta, ta ta, no up porque up es hacia arriba que yo mismo me he oído en el inglés tres, va up ta, ta abajo es ta ta, ta lo hacemos nuevamente tres, va ok lo vamos a trabajar de una manera un poco más más interesante ya a ver hacemos ahí trata de que cuando el golpe está que no se suba mucho cortito ¿sí? tres, va ¿no? mira mira, mira, mira que lejos hacemos ahí up 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 a ver tu ta 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 pero ahora no pongan las baquetas ahí tratan de ponerlas hacia abajo ahí muy bien tres, va uno el down se queda abajo no es sube se queda abajo tres, va ya esto no puede subir otra vez tres, va no otra vez hacia abajo tres, va hacia abajo hacia el centro del parche otra vez trabajan tres, va no otra vez tres, va tres, va tres, va ahí nos tocamos que seguir formando exacto tiene que quedarse la baqueta hacia abajo tres, va eso eso ahora mira si los dos es de rapidez poco a poco va haciéndose interesante ¿no? pero bueno a ver pasemos juntos primero leje ¿sí? tres, va otra vez corregimos acuérdate siempre hacia abajo tres, va acuérdate cuando golpes a veces siempre golpeamos por inercias sube nuestra mano sube nuestra mano otra vez está bien tu tambor está muy arriba lo bajamos un poco eso es lo que muestra nada ¿ahí está bien? sí ok hacemos nuevamente ¿sí? un, dos, tres va dos, tres cuatro rápido claro eso es para practicar la idea la idea es poder llegar a esto ¿no? ahí llegar a ello igual de la misma manera pasa con la izquierda ¿no? ¿ya? ¿ya? ahí con la izquierda dentro no levanta el otro otra vez tres va son cuatro golpes tres va dos no pues un, dos tres cuatro dos tres cuatro dos tres cuatro dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno tres tres dos otra vez ahí, ahí ahí, 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 ahí tres va dos tres cuatro dos tres cuatro dos tres cuatro 1, 2, 3, 4 Ok, listo Entonces ahora La última El último ejercicio Que vendría a ser El siguiente A ver si me acuerdo Ahora lo hacemos en 3 1, 2, 3 Ya no es en 4 como antes 2, 3, 4 Ahora vamos a hacerlo en 3 El segundo golpe Va a ser A Primero B A 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 Ahora, te quedaste con la mano izquierda arriba Baja la izquierda Baja la acentuela Sube esta Y esta bajita Entonces, es una variada Pasemos nuevamente Pasemos nuevamente Tres, va Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Otra vez Tres, va Un, tres, va Un, dos, tres Alto Hacia el centro ¿Sí? Tres, va Un, dos, tres Hacia abajo, la la que Eso Vamos a corregir ahí Tres, va Un, dos, tres Un, dos, tres Dos, ok Tres, va Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres No El tercer golpe es pequeñito Mira Un, dos, tres Un, dos, tres El tercer es pequeñito Otra vez Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres No Te olvidaste levantar Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Otra vez Vamos poco a poco Un, dos, tres 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 3, 1, 2, 3 A, A, T A, A Otra vez 1, 2, 3 A, T A, T Ok, cuidado 1, 2, 3 A, T A, T Acuérdate El T, está bajito 1, 2, 3 A, T A, T A, T A, T A, T A, T Volvemos No hagas esto Porque aquí vamos a trabajar un poquito Eso, claro, para que puedas acentuar 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Tranquilo, concéntrate Te lo vas a hacer bien ¿Vamos? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Entonces hacemos Abajo, arriba, abajo O corto Arriba, corto, abajo Arriba, corto, abajo Arriba, corto ¿Intentamos así? Un, dos, tres Arriba, corto, abajo Arriba, corto Arriba, corto, abajo Arriba, corto Arriba, corto, abajo Arriba, corto Ok, otra vez Un, dos, tres Arriba, corto Arriba, corto Arriba, corto Arriba, corto Muy bien, hasta ahí ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Sí? Trabajoso español Pero como dijisteis al inicio Con trabajo y paciencia Y esfuerzo Se puede lograr un buen resultado Claro, muy bien Listo, calero Ahí nos quedamos Para la próxima sesión